La vuelta de la vida, mirá, en el 100 Gavila, ay por Dios, mirá que ha sorteado el repecho de Ramallo, que es tremendo para los ciclistas. Malla de oro es Andy Vila. Claro, el sprint final, llegar en pelotón ahí, sin embargo, seguramente nunca se sometió a este desafío que le propone Andy Vila. Vamos arriba, Pepe. José. Hola. Hola José. Te voy a contar algo. ¿Te vas bien? Muy bien, muy bien, te voy a contar algo. Yo ando muy mal para la bicicleta, pero ando muy bien para el yenga, no sé cómo te va vos. No vas a tener que jugar, no te quiero amenazar, simplemente tenés que elegir a uno de mis compañeros que va a jugar por vos. Vos solamente acá vas a ser una especie de director técnico y vas a contestar mis preguntas, que están bastante zarpadas. Bueno, bueno, ¿cómo zarpadas? Los términos. ¿Vas a jugar con Rusito o vas a jugar con Federico Paz? ¿Qué compromiso me ponés con Rusito? Este juego es así. Tenés que elegir. ¿Sí? ¿Con Rusito o con Federico Paz? Sí, sí. Eligió el ruso. Vamos arriba, Pepe, perdón, no te había escuchado. Arriba, Pepe. Está medio complicada la comunicación, pero nada va a hacer que este juego se quede trunco. Se comió esa yenga vila en un evento internacional. El invitado siempre elige, José. ¿Empezás vos o empiezo yo? Dale, empezás vos porque sigo sabiendo cómo hay fuego. Muy bien, Pepe, muy bien, Pepe. ¿Cómo lo quieres vos? José, nunca te has divertido tanto como lo vas a hacer en este momento. ¿Vos creés? Codo a codo, fecha a fecha. Cuando quieran, chicos. Espectacular. Vamos arriba, Pepe. Pará, explicales más o menos los colores, ¿puedes? ¿Puedes? ¿Qué oye? Mirá, José, te explico. Si Rusito saca la roja es una pregunta picante. Si saca la amarilla es verdadero o falso. Si saca la verde es complete la frase. Si saca la blanca es comodín. Si saca la azul es pregunta de la gente y la negra es prenda. Arriba, Pepe. Es un malla oro. Sí, señor. Pepe Esconé. Es un malla oro, señor. Ahí está. ¿Andy también? Complete la frase. Tiene hasta marca de malla. Bikini. Ah, bikini. José. Tenés que completar la frase. El ciclismo me sacó. Canas verdes. Canas verdes. Yo te las veo blancas, las canas. Capaz que te las pintaste. Muy bien. Mirá por salir a filas. Te ha dado mucho y te ha sacado mucho, ¿no? Un poco y un poco. Sí, sí. Como todo. Como todo en la vida. Como toda pasión, además. Claro que sí. Ahí está. ¿Cómo dicen? Cuidado, Gastón, ¿eh? Está complicado, ¿sabés? Cuidado, Gastón, porque ya está. Está complicado, Pepito, pero vamos a ponerle ganas. Hay una frase que dice, José, si querés celeste que te cueste. No, pero yo no quiero celeste, quiero sacar una rojita, capaz una amarilla. No sé. No te voy a decir. ¿De pecho? Sacá la roja, sacá la roja. Ah, chingüencha. Siempre hubo, como no, hubo un misterio. ¿Y qué pasaba en las paradas de la Vuelta de Ciclista? No, no, chingüencha. No, bueno, siempre hago arrumar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Se le soltaba la cadena? ¿Qué pasaba? No se lo sabemos. A ver. No te hayan frenos. Qué nervios. No te va a caer todo, Gastón. Basta. Para allá. ¿De aquel lado, Gastón? Qué lindo que la estoy pasando. Este es el embalaje final, es el embalaje final. No, no me... Ay, me pones con tu voz y lo que estás diciendo para... Bueno, está la cabina. El premio Sprinter. Más allá. Sí, señor. La prenda. Chicos, es lo que puedo, no me piden más. Doy lo que puedo. ¿Qué hace este señor? Ahí está. José. José, ¿estás por ahí, José? José Sabi. Sí, te escucho. José, te tocó la prenda, o sea, la ficha anera. Se enojó, se enojó. Tiene una hinchada, pará. ¿Cómo detesto a los perros que vas en bicicleta y se te vive nadie? Es horrible. Y en el auto me pone una nerviosa. Tampoco nos mandan los perros. José, escúchame. Está tirando a los perros. José, ¿tenés cerca un vasito de agua? No. No lo hagas mover. No, no lo hagas mover. ¿Tenés cerca una... Que cante. ¿Estás con alguien en este momento? ¿Con quién estás en tu casa? ¿Con el pichicho? Estoy con mi señora. Llamala. Pedile un vaso de agua. Pedale un grito. ¿Cómo se llama tu señora? Amor, trae un vaso de agua. Claro. Qué grande Pepe, me encanta. Muy bien, muy bien. Lo dejamos para el final, José. Es la que estaba floja. Que te vaya trayendo el vaso de agua. Seguimos jugando. José había pedido una picantona, pero el rusito... Es la que había, yo puedo pedir un auto. Es como pedirle peras al Olmos. Ahí va. Aguante el Olmos. Walter, único que conozco, Walter. ¡Top! Cuando quieras. ¿Querías roja? ¿Querías roja? Muy bien. ¿Querías roja? Acá está Pepe. Hay que pincharlo al ruso. Sí, ya me pincharon. Es como loco. ¿Cómo se llama tu perro, José, que está como loco? Luna, Luna. Es una caniche que insoportable. ¡Namá! Sí, bien hablado, bien hablado, Pepe. Muy bien. Es el apellido. Le tocó la roja. Vos la pediste, vos la tenés, José. Está la señora ahí. La pregunta picantona. Si está tu señora, ¿podés llamarla y pueden contestar? No, no, no. No, mejor no, mejor no. No perdamos el horario, ¿no? José. No. José, escuchá bien lo que te voy a decir. en un momento de esos de intimidad, íntima de la intimidad, ¿es posible? Es algo que yo me pregunto realmente. ¿Es posible que suceda ese momento íntimo de la intimidad en una bici? ¿Cómo? Bueno. ¿Qué dices? A veces pasa uno mismo si no tenés el asiento, qué complicado. Pero después no. En la bicicleta es todo posible. Muy bien hablado. Llevame tu bicicleta. Oye, Pepe, llévame tu bicicleta. A ver, Pepe, llévame tu bicicleta. Claro que sí. Es que nunca pude llevar a dos personas. Apenas me llevé a mí. Yo le saqué la ruedita a los 12 años, es verdad. Cambiame el titular, por favor. Ahí en gráfico tienen que decir en la bicicleta todo es posible. Sabías eso. Con eso nos vamos. Yo andaba en monopatín máximo y no le podía poner las dos piernitas. Y va así. Sí, sí. Las rueditas ya las saqué. Yo a los 12 recién pude. Lo mío siempre es con delay, ¿viste? Mi vida. Ya la ha robado. Sí. Ya está para sacar la libreta. Cuando quieran, chicos. Bueno, te agradezco, Andy. Por favor. ¿Cómo están los mensajes? Se ve el programa. Vamos arriba, Pepe. El fan de club. Fan club. ¿A dónde? Pará, pará, pará. Esta te tenía unas ganas. Ahí está, Pepe. Bien, bien. Complete la frase, Pepe. Me siento encasado con hijos, Pepe. ¿No se llamaba Pepe? Sí, sí, Pepe Argento. Pepe Argento. ¿Viste que decía Pepe? Cafecito. Muy bien. Complete la frase. ¿El mejor consejo que le puedo dar a un deportista es? Complete la frase. Es cuidarse, alimentarse bien y descansar. Muy bien. Bien hablado. Gracias, Pepe. Las tres reglas del deporte, ¿no? Preguntame si hago deporte yo. No. Después de lo que acabo de escuchar, no puedo hacer deporte. Descansar es casi tan importante como alimentarse bien, ¿no, Pepe? Sí, sí, un buen entrenamiento, una buena alimentación y un buen descansar. Totalmente, todo eso. Muy bien. Y si toman, si hay que tomar, una etiqueta negra. No manejes. No, no, en serio. La cama añora. Los berretas después te jodan. Cuando quieras. La etiqueta negra siempre es la mejorcita. Pepe, ¿algún consejo para el ruso? ¿Se está portando bien sacando la ficha? ¿Cómo estoy, Pepe? Estoy pedaleando. Estoy pedaleando, Pepe. Y por eso lo elegí. Te quiero. Porque me parece que era el más responsable. Y no tenía mayo, pero traje un chupín que me queda bastante chicuelo. Pues no tengo. Y ya está desgastado, pobrecito. Ya tiene como tres años. Tiré, tiré. Va subiendo ese shenga. El shenguita va subiendo. Me encanta lo que dice. Un duelo para pedalear. Ay, una roja. Una roja. Dios mío. Bueno. Pepe, no ganamos para disgustos, que es otra roja. Él lo pidió. Él lo pidió. Claro, Fede. Él afronta cada etapa como tiene que ser. Pepe. 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 Sí, ya le dijiste. ¿Te han pescado? Sí. Infraganti. Durante un momento de esos íntimos de la intimidad. Pepe. Perdón, Pepe. Eh, sí. No. ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! A mí me ha pasado de todo. Claro. Pepe, contanos una anécdota del estilo, por favor. Que se pueda contar hasta ahora. Estamos en vivo. Son las 11.28. Ya perdimos todos nosotros. No veo mal. Una anécdota de esas que te encontraron infraganti. No es necesaria. ¿Dónde estabas? Entrando a la casa de una vecina. ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, ¿cómo, Pepe? Pará, pará. Pepe, ¿estabas entrando en la casa de una vecina? No. Sí, porque me invitaron a tomar mate dulce. ¿La qué? Mate dulce. Mate dulce. Pará, pará. Con pilán. ¿Y quién te encontró entonces? ¿O vos encontraste o te encontraron? No entiendo. No, no, me encontraron. Me encontraron entrando a la casa de tomar mate dulce. Pero como iba a tomar mate dulce, no pasó nada. Ah. ¡Trá! ¿Y lo creyó? ¿Cómo un ciclista va a tomar mate dulce? ¿Le toma amargo? Esa es la cosa. Es el tema. Pará, pero vos estabas en el Solari. Sí. Ah, está, está, por eso. Esa era nuestra duda. El mate dulce, bueno, está. Son cosas de gusto, pero lo otro es lo que nos interesa. Me falta azúcar, le dijo a la vez. ¿Cierro no hay? ¿Cierro no? El problema es que hierro no había. Cuando quieras, última ficha, Pepe. Último, último. Y querés, el vaso de agua ya lo tenés ahí, ¿no, Pepe? No sé si se fue la mujer ya después de esto. Ahí llegó, llegó, llegó. Llegó el vaso de agua. Muy bien. Última ficha, Rusito y Pepe. Vamos, Pepe. Pepe y Rusito. Voy, ¿eh? Ay, Pepe, qué nervios. No te quiero fallar, Pepe, porque realmente... Es la tercera fila para abajo, Rusito. Te empecé a amar. ¿Y qué estoy? ¿Dónde estoy? No, digo, porque estás mirándome de abajo. Estoy tanteando. ¿Está bien? Un poquito de suspenso, un poquito de chau. Un chau. Un poquito de chau. Pepe, realmente te quiero decir que te amo. Nada más. Y por eso hago este esfuerzo. Lleva, llévame en tu bicicleta. Lleva, llévame en tu bicicleta. Vamos, Pepe. Oyeme, Pepe, llévame en tu bicicleta. No vamos pa' Flor, que es una fiesta. ¿Verdadero o falso, Pepe? Negalo. ¿Me han boicoteado o intentaron boicotearme en alguna carrera? ¿Verdadero o falso? Falso, falso, falso. Falso. Siempre juego limpio, ¿no, Pepe? Sí. Muy bien. Falso. Muy bien, Pepe. Un aplauso para Pepe. Qué grande, Pepe. I love you. Pero, stop, stop, Pepe. Porque sacó tu amigo, tu compañero, el que vos confiaste. Su copiloto. Que sacó la ficha negra. Y la ficha negra es la prenda. Nosotros dijimos que le pidas a tu mujer, a tu señora, que le mandamos un beso enorme, que te traiga un vaso de agua. Y la prenda es la siguiente. Me parece muy desubicado. ¿Lo qué? De parte del programa esta prenda. Yo no sé, es tu espacio este. Tirarte el vaso de agua en la cabeza. No, 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 no. No lo voy a permitir. No, Pepe no, Pepe no. No lo voy a permitir. Mirá. Una gotita. Una gotita y ya está. Y salimos de la situación. Tírala el perro. Pará que le voy a mostrar la verdad. Ay, claro. Queremos conocer al caliche. Me, me, me cae. Amor, ¿es que se metá? Ah, ya me he hecho el agua. Pará un poquito. A ver. No, no te chicas. Pero sacate todo para irte, para irte, para irte. No, Pepe. Todo el vaso no. Mirá lo que. Ay, mi amor. Es muy linda esa imagen. ¿Qué le llamó? Claro, quería aparecer. Caniche, no dijo el nombre. ¿Cómo se llama? Lola, no dijo Lolita. Luna. 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 Luna negra. Porque Lola es bien nombre de caniche. Hay muchas lolas, de verdad. Muchos caniches que se llaman Lola, conozco. Bueno, yo no quiero que te tires el vaso de agua. Una gotita así para cumplir y nada más. No te tires el vaso de agua. Dale, dale. No, no te tires. Está lindo hoy. Se toma el vaso de agua. Muy bien, tomatelo, Pepe. Está bien, tomatelo. No, ¿qué haces, señor? Muy bien. Qué sexy el Pepe. Te queremos, Pepe. Un gran deportista uruguayo. La verdad, un gran ciclismo en lo personal. Me ha hecho emocionar muchísimas veces con el esfuerzo. Gracias, Pepe. Gracias por la buena onda. Saludos a la familia. Gracias, Pepe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, un placer.